Acabamos de terminar una reunión de seguridad para analizar los hechos que tuvieron ocurrencia anoche con el señor gobernador, el señor alcalde, los comandantes regionales, los comandantes de las distintas fuerzas y representantes de distintas entidades e instituciones. Como consecuencia de esa reunión puedo informarles lo siguiente. Se analizó el lamentable caso ocurrido en la noche de ayer en el que fallecieron 7 personas, 3 se resultaron heridas, 3 casas y 4 vehículos fueron afectados, producto de una explosión sobre la vía Panamericana en jurisdicción del municipio de Rosas, Corregimiento Párraga. Ante estos lamentables hechos, debo informarles que el señor presidente de la República ha dado instrucciones a la unidad de víctimas para atender y apoyar las familias de 7 ciudadanos que fallecieron y 13 heridos luego de la explosión de la camioneta de servicio público. De otro lado, la Fiscalía General de la Nación, con un equipo especial de Policía Judicial de la Dijín, Sijín, CTI e Inteligencia, están encargados de realizar los actos urgentes y las investigaciones orientadas a esclarecer estos hechos. Tercero, según las primeras informaciones, la explosión ocurrió al interior de un vehículo de servicio público proveniente de la ciudad de Pasto, en el que, al parecer, se estarían transportando explosivos, aún por determinar el tipo de sustancia y su cantidad por parte de los técnicos expertos en criminalística. Cuarto, la hipótesis principal, de acuerdo a las indagaciones de la Fiscalía General de la Nación, estaría asociada a una explosión accidental producto del transporte ilegal de explosivos. Estos explosivos tendrían como destino la ejecución de acciones terroristas o para su uso en la minería criminal. En los antecedentes operativos de la Fuerza Pública, se han realizado incautaciones de explosivos en condiciones y situaciones similares sobre este corredor vial. Quinto, no hay, hasta el momento, elementos de información o evidencias que indiquen que en la zona se hubiera presentado enfrentamientos entre grupos armados organizados, como tampoco hay elementos de información ni evidencias que indiquen un presunto atentado terrorista. No obstante, el curso de las investigaciones, nuevos detalles y sus resultados, se estarán informando oportunamente a la opinión pública. Sexto, adicionalmente, el Ejército Nacional aumentará sus operaciones a través de la Fuerza de Despliegue Rápido en todo el Departamento del Cauca con el fin de continuar con la estabilización y consolidación de la seguridad del territorio. El objetivo es combatir los grupos armados organizados que delinquen en el Departamento y controlar los corredores de movilidad. Séptimo, el Ejército Nacional y la Policía Nacional crearán un equipo especial para contrarrestar el tráfico ilegal de explosivos sobre los corredores del Departamento del Cauca, el cual empezará a funcionar de manera inmediata. Octavo, el Comando Conjunto Número 2 presentará un plan especial de intervención en el sur del Cauca para afectar y derrotar el narcotráfico y los grupos armados organizados con todas las capacidades de las fuerzas militares. Esta es la información que tengo para suministrarles a ustedes, queridos comunicadores, y para compartirla con la opinión pública. Muchas gracias.